Vamos a presentar a nuestro elenco de que viva la vida Pero por favor compañeros luces fuera Vamos luces fuera Y hoy presentamos a esta hermosísima San Pedrana Sus medidas 90-60 No, 90-60-90 Su deporte favorito es la natación Hoy le damos la bienvenida con bombos y flacíos ¡Arlen! Para recomendaciones de Cesarito, que acá uno pierde primero Aquí estoy, aquí estoy Como mí, ¿verdad? Como mí A lo mí, sí Ok, me vengo para mi lugar favorito de esta casa Mientras, presento a Mr. Tegucigalpa Que viva la vida Con medidas de 1'76 Un flow natural que le sale cualquier TikTok Blanquito y lleno de colágeno Con ustedes, Cesarito Buenas vibras para compartir con ustedes Hoy acá con nosotros En que iba la vida Y sobre todo compartir Pero hoy llega el turno De saludar a la potranca de HCH Televisión Digital Sin duda la que usted quiere La que usted ama Con la que goza Con esas carcajadas increíbles ¡Carolino Alonso! Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Bueno, y ahora a mí me toca presentarles A un alma alegre Un alma contenta Un hombre de las tierras benditas de Tatumla Único, inigualable Con encantos diferentes Que usted ya los conoce Mi querido Jeffrey Rodríguez ¡Epa! Señoras y señores Buenas tardes Qué gusto, qué honor Estar para todos ustedes ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo está la situación? ¿Por qué Master no está enfocada En qué locandría estar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Ahora Señoras y señores Yo quiero presentarles Ahora Yo quiero presentarles a un ser humano Ella posee un problema Un posee un problema muy serio Ella mide alrededor de Entre uno Uno en cuenta Uno en cuenta No, uno en cuenta Lo vamos a dejar Tiene pelo No, ya no tiene pelo de lote Ahora tiene pelo de mazorca Ya de jilote Y que rojo Ella, señoras y señores Está falta de cariño Ella, señoras y señores Necesita mucho cariño Con un problema muy serio Tus pies Le apestan mucho Con ustedes Jennifer ¡Aplíganos! ¡Locos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡No, no, no! ¡Cómo que me pezcan las patas! ¡Cómo que me pezcan las patas! ¡Hala, esto es cierto! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Ve! No, yo dudé Si era a mí La que me estaba presentando ¿Por qué? ¡Echate mi noxidil! ¡Qué bueno! ¿Qué? Ya, ya van a ver ¡Córrele, córrele! Pero me voy a venir para acá Para... Me las vas a apagar ¿Oíste, Jeffrey? Con ese... Alguien que sí Hacía falta En ese jardín Como lo dice Jeffrey Rodríguez Pero vos, tal vez Es una flor amarilla Una flor que le pone sazón Siempre a que iba la vida Alguien que ha venido a poner las reglas en su lugar Y a... A Jeffrey Quieto Y a pegarle a unos cuantos fajazos a Jeffrey Rodríguez Ella mide 1.70 y algo Es que Lita Tiene un power power que ustedes no se imaginan Multifacética Así que les presento con ustedes ¡A Génesis Verde! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí llegó porque lloraba Jeffrey! ¡Vamos a Lufri! ¡Vamos a Lufri! ¡Aquí llegó este pechito! ¡Chef! 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 ¿Sabes todo lo que Jeffrey estaba diciendo? ¿Chef? ¿Sabes todo lo que Jeffrey estaba diciendo? ¡Chef! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Y hoy me voy a vengar porque ayer Doña Jeff! ¡Mira que ando marcados todavía los fajazos! ¡Denseñá! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo uso Saya, Tito! ¡Yo uso Saya! ¡No te preocupes! ¡Aquí no vas a ver nada! ¡Pero hoy! ¡Pégale! ¡Chef! ¡Me voy a vengarte Doña Jeff porque se aprovechó! ¡Que me pegué! ¡Que me pegué! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Te quiero ver! ¡Vaya! 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 ¡". ¡Vaya! 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 ¡Te voy a engañar! ¡Le gustaste, maar! ¡Y tu enero! ¡La paz, la paz! ¡La paz, hermano! ¡Venga! ¡Venga! ¡La paz! ¡Venga! ¡La paz! ¡Haga la paz! ¡Haga el слышito! ¡Haga la paz! ¡Hagamos el lunes! ¡¿A dónde queda la paz? ¡Estamos empezando mes! Pues sí, por ahí cada poco me llamas pues Vení Edito, no te voy a hacer nada Vení Para que no creas mal en televisión nacional Vení, aquí te cuidamos amigo Aquí estás recordado Gracias, gracias, te quiero también Mi cariño para ti ¿Están listos? Preparados Esa chela es mala ¿Viste lo que te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Cuándo te vas a guindar en el cuadro? Bueno y así comenzamos Comenzamos que iba la vida Te dejó pensando la chela, te miro preocupado amigo Y así comenzamos Este es su programa ¡Que viva la vida!